qué ha habido rosita espero que se estén pasando bien pues en esta ocasión estamos en una tracker 2021 y pues le acabamos de hacer servicio le acabamos de cambiar el aceite y el filtro y pues vamos a borrar lo que es la leyenda del cambio de aceite y bueno pues para hacerla vamos a poner la llave y luego pues nos va a aparecer aquí la leyenda de cambiar el aceite y pues vamos a resetearla con metiéndonos a menú bueno vamos a aplastar aquí a cambiar la pantalla nos metemos a menú y ya le vamos a dar para arriba o para abajo según hasta encontrar hasta encontrar donde diga el aceite y pues hasta encontrar este mensaje que dice ajuste de atenuación y ahí le vamos a girar aquí y ahí dice vida restante del aceite y ahí es donde le vamos a presionar vamos a dejar presionado y luego ahí dice está seguro que decía restablecer le ponemos sí igual con estos para arriba y para abajo igual aplastamos a este botón y ya se debe de restablecer ahí está 100% y pues así es todo lo que tenemos que hacer recuerden en el menú aquí estarle buscando hasta que salga lo que les dije ahorita hasta que salga ajuste de atenuación y bueno está todo esto temperatura refrigerante están estas opciones y en estas opciones está la vida del aceite y pues así de fácil y pues recuerden banditas suscribirse al canal si les sirvió si les ayudó este video ahí déjenme un like y pues ahí los veo la próxima portense bien banda